Bueno, te decía, temas interesantes, uno de ellos tiene que ver con las elecciones en Italia. Fue noticia durante todo el día hoy lo que sucedió con lo que sería la primer premier que va a tener el país ibérico, y estoy hablando de Giorgia Meloni, candidata totalmente polémica por donde la veas, con este concepto y esta concepción muy volcada de la ultraderecha, partidos recontra conservadores que intentan cerrar fronteras. Pero nosotros vamos a hablar primero de eso y también de las elecciones que potenciaron diputados que van a representar a la comunidad italiana que justamente vive en el exterior. Y hoy ganó un candidato diputado rosarino, él después de un tiempo largo vuelve Rosario a tener un representante de toda su comunidad italiana, no solo de Rosario sino de Argentina y Sudamérica. En el parlamento italiano estoy hablando de Franco Tirelli, a quien le doy la bienvenida. Franco, gracias por estar. No, gracias por invitarme. Primero, ¿le podemos explicar brevemente a la gente que no entiende y que incluso forma parte de la comunidad porque hay muchísimos televidentes? ¿Cuál va a ser tu función a partir de ahora y qué tipo de diputado vas a ser? O sea, Italia tiene la particularidad que cuando hay elecciones políticas, como dicen ellos, para elegir senadores y diputados, es el único país en el mundo que elige diputados y senadores afuera de Italia pero que residan en ese lugar del distrito. En este caso nuestro distrito es Sudamérica, entonces nosotros nos presentamos con partidos tanto independientes como partidos italianos en Sudamérica y con candidatos que residen en Sudamérica. En este caso yo me presenté como candidato a diputado y bueno, como decías antes, gracias al apoyo de toda la colectividad y toda la comunidad de Rosario, fui electo diputado en Italia como cualquier diputado que es elegido en Milán, en Cerdeña, en Sicilia o en la misma Roma. Nosotros legislamos por temas italianos, pero también legislamos y defendemos los derechos de los italianos en el exterior y tratamos de mejorar la vida a los italianos que están en el exterior en este caso. Vos en este caso sos rosarino, pero representás a todos los italianos que viven en Sudamérica. En Sudamérica. Hasta un italiano colombiano. Desde Caracas hasta Ushuaia. Hasta Ushuaia. Exactamente. ¿Y cómo hacés para abarcar todo eso? Bueno, eso es lo que viene, es una linda aventura que viene de acá en adelante, pero bueno, nosotros, ya esto hace varios años que se está llevando en Italia esta temática de tener diputados en el exterior y bueno, en este caso me toca a mí esa tarea y creo que la idea mía es no solamente trabajar en nuestra región, potenciar nuestra región, pero también recorrer también otros países y ver las realidades y tratar de ayudar en ellos. ¿Qué problemas o necesidades puede tener un ciudadano italiano que reside en los lugares que vos a partir de ahora vas a representar? El problema fundamental y el reclamo de la gente, no solamente en Argentina y en Rosario y en toda Sudamérica, es el servicio consular. Italia desde hace mucho tiempo está en una política de reducción de gastos hacia el exterior y los servicios consulares están cada vez teniendo menos empleados en los consulados y eso lleva a que los servicios consulares no sean eficientes y que muchas veces se tarden mucho tiempo en conseguir un turno de pasaporte o la misma ciudadanía, que hay muchas quejas porque no pueden sacar la ciudadanía en tiempo y forma o tardan mucho tiempo, nosotros nos comprometimos sobre todo en esta campaña a trabajar tanto en el Parlamento como en el Ministerio para hacer entender que es necesario una autorización para que los consulados puedan contratar personal local como se hizo en un momento en el 2006. Pará, el consulado que está en Rosario, ¿no tiene empleados locales? Tiene algunos empleados locales pero muy limitados por la ley italiana. Entonces, en su momento, en el 2006, se autorizó a una contratación de mayor cantidad de empleados y eso dio la posibilidad de que todos los atrasos que tenía el consulado, las problemáticas que tenía, se pudieran solucionar y poder empezar a trabajar normalmente. En la actualidad eso no ocurre y eso es lo que nos está llevando a que no vengan empleados desde Italia y tampoco se pueda tomar alguna cantidad importante de empleados locales para poder solucionar ese problema. Te quiero preguntar, ¿podrías explicar rápidamente cómo es el sistema democrático italiano para que la gente lo pueda entender? Y después pasamos a preguntarte por la Premier, porque no es Presidenta, no tiene las mismas funciones que tiene un Presidente. El Presidente de la República en Italia es elegido por el Parlamento italiano cada 7 años. El último Presidente, que es Mattarella, fue elegido en febrero de este año, pero la elección del Presidente es totalmente fuera del periodo de la elección de los parlamentarios, diputados, senadores. Es en una época totalmente distinta y es cada 7 años. Y lo eligen los senadores y los diputados del Parlamento. Ese Presidente, si bien no tiene grandes funciones, pero tiene algunas funciones que puede ser designar los jueces de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema o vetar algunas leyes que él considere que no correspondan, que fueran sancionadas por el Parlamento italiano. Después está la conformación, que fue la votación ahora que se hizo en Italia, para elegir diputados y senadores. Esos diputados y senadores tienen que lograr una mayoría para elegir una persona que va a ser el primer ministro. Que el primer ministro de ellos sería el Presidente nuestro, el sistema presidencialista. En el sistema de Italia, que es parlamentario, el primer ministro es el que tiene todos los poderes para gobernar en Italia y es el que cuando no tiene la fiducha, como dice en Italia, el voto de confianza dentro del Parlamento de la mayoría, pierde el poder y tiene que renunciar. Que es lo que ocurrió con Draghi hace dos meses atrás. Giorgia Meloni sería entonces la primera ministra que va a tener unas funciones y el poder similar al que tiene acá Alberto Fernández. Exactamente. Bueno, ¿quién es esta mujer? Bueno, Giorgia Meloni es una persona que es militante de un partido de ultraderecha de Italia, que bueno, que en su momento ella no, cuando fue Draghi, se hizo una mayoría de emergencia por la pandemia en Italia y todos los partidos políticos apoyaron a Draghi, ella no participó, el partido de ella no participó en esta mayoría, sino que se quedó en la oposición. Esto creo que fue una decisión estratégica de ella porque Italia viene arrastrando desde mucho tiempo problemas económicos y problemas de la sociedad que los políticos no le están dando respuesta. Entonces, por ejemplo, vimos que en una época, en el 2013, la sociedad le dio el apoyo a los partidos de izquierda en Italia para formar gobierno, o en el 2018 le dio el apoyo al movimiento 5 Stelle, que era un movimiento apolítico que tampoco respondió a sus expectativas, y ahora yo creo que ese electorado que va fluctuando es un electorado que no tiene ideología o si la tuvo ya no la cree más y que va buscando a personas o políticos que le puedan dar una solución. Y creo que en este momento a ella la votaron a pesar de sus pensamientos políticos de ultraderecha o nacionalistas que a veces, muchas veces, esos votantes en sus ideologías de otros tiempos no estaban de acuerdo. Claro. Imagino que para las políticas migratorias es un paso hacia atrás. Claro. Hay que diferenciar una cosa. Ellos están en contra de la inmigración ilegal. De la inmigración ilegal. Que no tiene nada que ver con la inmigración nuestra de muchos jóvenes que se están yendo a Italia a hacer la ciudadanía o muchos jóvenes recién recibidos que van a trabajar en Italia, que en eso ellos no se meten, sino que ellos también defienden el tema del Lius Anguilis, no limitan el tema de la ciudadanía. Pero sí están en contra abiertamente de la inmigración ilegal. Franco, te agradezco muchísimo este contacto con el Día en 30, con gran parte de tu electorado. Y bueno, ahora representar los intereses de todos los italianos que residen en Sudamérica allá en el Parlamento Italiano. Muchas gracias y bueno, el 13 de octubre estaremos jurando en Italia. Perfecto. Ahí pasaba Franco Tirelli, diputado italiano, que justamente representará no solo a las personas italianas que viven en Rosario, sino en toda Sudamérica, justamente en el Parlamento Italiano. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.